¿Qué te has vuelto a enamorar? Me han contado que te quiere como a nadie y que no te hace mal Si me alegro en realidad Merecías un amor que te quisiera y te supiera valorar ¿Qué te he visto por ahí? Mirabas tus brazos subiendo y no seas tan feliz Si, mereces lo mejor Pero no puedo entender cuál es el día ni me causa el dolor No te vayas, no te voy a reprochar Una cosa solo quiero preguntar ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro y yo no puedo hacer igual? Me he tratado de olvidarte de otro amor Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel aquellos besos He tratado de encontrarme un nuevo amor En otro cuerpo Y lo único que hago es recordar que no te tengo No te vayas, no te voy a reprochar Y una cosa solo quiero preguntar ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro y yo no puedo hacer igual? Me he tratado de olvidarte de otro amor No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te voy a reprochar No te vayas, no te vayas, no te vayas Se siente el bochorno del mediodía El bochorno del mediodía Viva el bochorno del mediodía Un saludo para todos los televidentes que se encuentran ya conectados con nosotros En la cita de lunes, miércoles y viernes con el magazine de Teleamiga Internacional Hoy tenemos invitados especiales musicales, noticias deportivas, de entretenimiento, de cultura Mejor dicho para que ustedes en esta hora no se muevan del frente de su televisor Así es, pero antes queremos darle un abrazo muy grande a nuestro compañero justamente Andrés Villán Que justamente hasta ahora está pasando un momento muy difícil Él y su familia pues están despidiendo a un pequeño de su familia Tan solo 11 años que hace unos días pues falleció debido a un accidente casero Justamente se tragó una ficha de un juego de mesa Y la verdad es que murió por una negligencia médica Porque no lo atendieron al lugar de salud donde llegó La verdad es que la persona que estaba encargada de vigilancia no dejó que el paciente ingresara Y este pequeño falleció La verdad es que vemos como sin duda alguna sigue la salud en este país Lastimando y causando muerte a los colombianos Sí señor, y decidimos nosotros compartir esta información con todos ustedes Porque sabemos que en sus hogares y en sus casas también hay niños pequeños Esto ocurrió porque el niño ingirió, como tú lo dijiste, una ficha de esos juegos de parqués De parqués que normalmente los niños tienen Pero esos tienen unas edades donde menores de 6 años Generalmente los chicos que están muy chiquiticos Todos tienden a metérselo a la boca Pues esto generó asfixia mecánica en este chiquito Que pues tenemos que contarles a ustedes que falleció Y pues que no fue debido a la asfixia mecánica que estaba sufriendo Pues fue secundario al no ingreso A que no permitieron el ingreso de este chiquito en la unidad de salud Pues condolencias a la familia de Andrés Millán y por supuesto a la madre y a los padres familiares de ese chiquito Muy bien señores Atención, les queremos contar que hasta el próximo viernes es el plazo para poder pagar el impuesto vehicular en Bogotá Con el 10% de descuento, así que tiene usted todavía miércoles, hoy, jueves y viernes Para que se ponga al día y no tenga sanción Y lo más importante, aproveche ese 10% que eso libera mucho el bolsillo de los colombianos pagando El 10% es 10%, señores, para facilitar el cumplimiento de esta obligación La entidad ha recordado a los contribuyentes que pueden ustedes mismos descargar el formulario de pago en la página www.haciendabogota.gov.co Para después imprimirlo y dirigirse a los bancos autorizados para consignar o para pagar este impuesto vehicular Adicionalmente y una noticia pues importante para todos Que los contribuyentes a quienes les aplique los últimos cambios del avalúo generados por el Ministerio de Transporte Pueden hacer precisamente la liquidación y las correcciones correspondientes Porque con los años algunos vehículos cambian su avalúo Y ya cuando la persona se dirige con el formulario en mano le toca hacer un cambio Entonces pues como que se le pospone más y el plazo pues ya es ahorita, es viernes Por eso es importante no dejar todo para lo último Así que tiene miércoles, hoy, jueves y viernes para que pongan todo en regla Y lo más importante, aproveche el 10% para que pague ese impuesto vehicular Porque recordemos que justamente cabe recordar que la resolución 643 del 18 de marzo del 2014 Del Ministerio de Transporte modificó algunos avalúos del vehículo Así que tengan muy en cuenta esto, señores Oye, ¿puedes creer, Sandra, que la salsa es tan poderosa? Porque tenemos por fortuna en Colombia la capital mundial de la salsa que es Cali Que se va a ver la salsa de forma impresionante y además salsa que exportamos al mundo entero Pero la salsa es un género que inundó el mundo, el Caribe, por todo lado Ya en Oriente, la salsa, por favor, con el ta, 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 en Oriente Sí, señor, pues se acerca Salsa al Parque 2014 Y con ella salen los exponentes y representantes de este género musical Pues les contamos que existe Coco Blue Que va a hacer apertura a Salsa al Parque 2014 Es salsa colombiana con sonido oriental Y por supuesto invitamos a Asumi O'Hara ¡Hola, Asumi! ¡Hola, Asumi! Vocalista y creadora de Coco Blue Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Sigue, por favor, Asumi Oye, estabas, estabas, nos tenemos abandonados No, sigue, siéntete aquí, por favor Hace rato no venías, Asumi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Las últimas veces con tu orquesta, con todo el combo Pero ahora vamos a hablar de un evento que sin duda alguna el mundo y Colombia espera Y es justamente este 9, 10 y 11 de mayo en el Parque Simón Bolívar El festival Salsa al Parque que trae las estrellas más grandes, Oscar de León Bueno, una nómina impresionante que la cual el viernes vamos a contarles de forma detallada Pero tenemos aquí una invitada que se suma a este evento y es Asumi Bueno, Asumi, ¿cómo va a ser esta parranda justamente en Salsa al Parque 2014? Bueno, nosotros vamos a abrir el festival entonces es un honor para nosotros Empezamos el 10 de mayo, este sábado a las 12 y media del día Y bueno, tiene yo creo que muy buenos invitados internacionales Tiene Andy Montañez Andy Montañez, Oscar de León Bueno, una nómina grandísima, impresionante Y obviamente está esta banda que es impresionante Porque aquí lo hemos tenido, esta mujer cantando Salsa es maravillosa Sandra, recordemos un poco como esta niña bellísima oriental Le tocó un día a la puerta este género musical Bueno, yo se lo siento muy cómodo, ya se conocían, ya habían tenido la montaña Ya hemos bailado Salsa Asumi y yo Pero yo no he tenido la oportunidad nunca de hablar con Asumi Si me genera gran inquietud de la salsa con sonidos orientales La verdad no tenía conocimiento y si me da mucha curiosidad conocer Como Asumi, una japonesa que vivió mucho tiempo en Canadá Se enamoró de los ritmos colombianos, se enamoró de la salsa Y decidió hacer parte de su cultura a la nuestra Cuéntanos de esa fusión, de dónde nació Y pues has venido trabajando durante mucho tiempo en esta propuesta Y yo pues yo quiero saber cómo ha sido todo ese proceso Claro que sí, bueno ya llevamos tres años de conformados Vamos para el cuarto año Yo creo que a mí siempre me había gustado la salsa Porque salsa es mucho más internacional que ustedes piensan Pero yo no sabía cómo se llamaba esta música Y pues cuando llegué a Colombia de visita por primera vez Me sacaron a bailar salsa Y fui la única chica que no sabía bailar salsa Entonces me traumaticé y después Te pusiste como reto a ser la parte de ti Exacto, exacto Y bueno, entonces a mí me gusta mucho esta música Pero obviamente yo me crié en otros lados del mundo Yo soy de Japón y después me fui para Canadá Entonces estoy intentando mezclar todos estos sonidos que llevo conmigo Intentando, pero con mucho éxito Muchas gracias Porque ya vemos que Coco Blue va a ser la apertura oficial de Salsa al Parque 2014 Y pues todos estamos muy emocionados para escuchar esta fusión de la salsa con sonidos orientales Pues yo quiero asumir que nos digas exactamente cuándo va a ser tu presentación La fecha de apertura Y pues por supuesto que invitemos a todo el público de Teleamiga Para que no se pierda esta versión de Salsa al Parque 2014 Claro que sí, este festival comienza este sábado 10 de mayo Y nosotros vamos a presentarnos a las 12 y media del día Entonces los invitamos a todos los televidentes de Teleamiga a que nos acompañen Pues les queremos contar que esta nómina señores es de lujo Estará obviamente Oscar, nuestro amigo César Mora, con sorpresa María Canela Estará también justamente Andy Montañez, Ismael Miranda, Oscar de León, Rey Ruiz, Javier Vázquez y Mauro del Castillo Y un homenaje grandísimo justamente con Cubana, Habana de Primera Y obviamente estará esta mujer bellísima con su orquesta que es Coco Blue, una fiesta completa Y además todo lo de la actividad que viene con la salsa, un gran mercado de música, de discos Bailarines que vienen de Cario y de Delirio y también de Tuzwin Estarán justamente en el Parque de Montbolivar, este 9, 10 y 11 Para no perdérselo ya más Señores, entrada como les gusta, en coro señores ¡Gratis, papá! Eso está muy bien Oye, Sumi, de esos temas tropicales, tan antillanos, tan nuestros de la salsa El primero que interpretaste, ¿cuál fue? De la... De ese gran repertorio salsero Bueno, la que yo me puse a estudiar era de Celia Cruz ¿Y cuál era? El yerberito moderno ¿Y cómo dice un pedacito? Bajemos al retorno ya en el máster, al aire y escuchemos aquí un pedacito de yerberito moderno Justamente en la voz de esta bellísima mujer que es Asumi A ver Se oye el rumor de un pregonar Que dice así El yerberito llegó Llegó ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Para la garganta! ¡Para la garganta! ¡Qué bonito eso! Asumi ya tiene iconistas Ya tiene iconistas Asumi, ¿cómo vamos para seguir toda la historia bonita de esta orquesta que está marcando un punto muy importante en el mundo? Porque hacen giras a nivel internacionales con el tema de la salsa oriente y es tan caribeño Claro que sí, estamos en todas las redes sociales Estamos en Facebook, Coco Blue y Salsa Y nos ponen en Google y estamos en Twitter, arroba Coco Blue Salsa Facebook, Coco Blue.Salsa Band También estamos en YouTube, Coco Blue Salsa Band Todo Seguido Entonces ahí nos encontramos Y podemos sumar algo, Sandrita, y es que cuando uno ve a esta mujer con su orquesta El look, ese estilo, ese style maravilloso Que tiene siempre con su ropa, sus zapatos, sus uñas Es un conjunto completo Ay, muchas gracias Bueno, yo siempre estoy de azul, así sea en las presentaciones o en la vida privada también Siempre estoy de azul ¿Y por qué es tu color de la suerte? ¿Le tienes ahí como un agüero especial o simplemente crees que te resalta esa belleza? Bueno, a mí me gusta mucho ese color El color es mi color favorito y desde siempre Y yo creo que tiene algo que ver con el hecho de que en Japón hay mucha gente en muy poco espacio Y es como un poquito difícil a veces ver el cielo Se ve cuadrado porque hay muchos rascacielos Entonces he intentado siempre poner ese color en mi ambiente Ay, qué bonito eso Tiene una linda historia puede ser el amigo Sí, claro que sí No, pues, queramos decirte, Asumi, que esta es tu casa, siempre estás bienvenida Esta es mi primera oportunidad contigo y de verdad que me siento, siento admiración por ti Porque aunque haces parte de otra cultura y tienes muchos engranes de diferentes países Pues has decidido estar en Colombia y representar un ritmo que es muy, muy, muy nuestro Y que lo estás llevando a diferentes puntos del mundo Asumi, muchas gracias y éxitos en el festival de Salta al Parque 2014 Ahí estaremos bailando contigo, con tu orquesta Claro que sí, los espero Perfecto, nos vemos, gracias Vámonos con justamente con la música de Coco Blue A una pequeña pausa y venimos con más invitados Magazine Teleamiga Internacional Ya venimos ¡Gracias! 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 ¡Viva la rosa! ¡Viva la rosa! Cuando despierte y me extrañará Al no tenerme Me sentiré en su brazo Y llenaré de espacio Con los detalles míos Que la hacían soñar Acariciar su piel Es una aventura Y en su mirar no ves Que hay una duda Es mía porque siente Que me han querido siempre Sabía que era yo Antes de llegar ¿A dónde irás sin mí? Y cada paso que Dios Lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? No ves que pido yo Quien te enseño Antes de mí ¿A dónde irás sin mí? ¿Cuándo despierte y no me ve? Señores estamos de vuelta Justamente son las 2.52 de la tarde Estamos escuchando y viendo A Osvaldo Román Atención a esto Mira un hombre que nace Justamente en Nueva York Se va a Puerto Rico 13 años con la Puerto Rican Power Luego va justamente A ser parte del grupo Ha trabajado con Nietzsche Ha trabajado Trabajó con Celia Cruz Trabajó con Picon de Rodríguez Ha trabajado con Chayanne Con Ricky Marti Y atención Está aquí en la sala del magazine Sí señor Pues recibimos con un fuerte aplauso De todos ustedes cámaras Y quienes nos acompañan Acá en el estudio A Osvaldo Román Díaz ¡Ey caballero de la salsa! Bienvenido Qué placer ¿Cómo estás papá? Bienvenido ¿Cómo estás? Bienvenidísimo Bueno Nosotros acá bailando Sigue por favor Y coreando Porque todas las canciones Que salen de tu boca Estás en tu casa Muchas gracias Han generado renombre Y todas las tenemos grabadas En nuestro disco duro Ahí estás Ahí estás muy presente Has trabajado con grandes De la música a nivel internacional Con Celia Cruz Con Ricky Marti Con Chayanne Pues ha sido la voz principal De Puerto Rico Rick and Power Grupo Nietzsche No Si seguimos con esta hoja de vida Pues se nos va la hora Y no terminamos Pero tenemos acá Una de las grandes voces Un neoyorquino Que parece que tuviera Puerto Rico Metido en su sangre En sus venas En sus arterias Y lo demuestra ¿Cómo fue la historia Mi amigo? De Nueva York a Puerto Rico Bueno mira Primero que todo Yo soy Sandra Muchas gracias por la invitación Y a toda la gente Que nos ve a través de Magazine La historia comienza Cuando mis padres Se conocen en la ciudad de Nueva York Y allá pues se enamoraron Y me tuvieron a mí Pero fue muy breve Su estadía en la ciudad de Nueva York Fue muy breve Y se trasladan de nuevo A su tierra natal A Puerto Rico Y pues aunque muchas veces En las biografías Aparece como que Que yo nací Sí, yo soy Nací en Estados Unidos Nací en Nueva York Y pues para Técnicamente Nos dicen New Yorkerican Pero yo me considero Boricua Yo siempre He dicho que soy Puerto Riqueño Soy Boricua De sangre De corazón Mis padres son Puerto Riqueños Yo me Me desarrollé Me crié Escuchando la salsa En Puerto Rico Y pues sí Yo me considero Puerto Riqueño Todo comienza Con mi mamá Mi mamá Mi mamá cantaba Y entonces pues Yo la escuchaba Y yo creo que La vena La vena musical La heredera de parte de ella Porque mi papá Desafina Hasta silbando O sea como yo Como yo Tu papá y yo Tenemos que ver ¿Desarrollaba Profesionalmente Su arte O era puro Mi mamá Hizo los pininos Profesionalmente Pero pues ya Cuando se casa Y me tiene a mí Pues obviamente Pues sus prioridades Cambriaron Y entonces pues Yo la escuchaba En la casa cantando Y me gustaba Lo que ella hacía Y yo siempre pensaba Que cuando creciera Iba a querer cantar Como ella En mis años De adolescencia Pues con mis compañeros Mis amigos Mis vecinos Mis panas Hicimos una orquestita Esta que hacemos En el barrio Y ensayamos En el garaje De la casa Con el combo Con el parche del barrio Yo era percusionista Originalmente O sea yo tocaba bongo Y empecé a trabajar Con algunas de las bandas Locales que había En el pueblo Y un día llego a ensayar Y tenían A un bongocero Y yo pues Se la monté Al director de la orquesta Y dijo Pero como tú me haces esto Y me pones En esta posición De botarme O sea me botas Y entonces me traes A pasar la vergüenza Porque tienes a otro Y dice No, no Tú vas a cantar Y él va a tocar bongo Y entonces pues De ahí básicamente Fue que comenzó Mi carrera ¿Cuál fue la primera canción De esa botada Hacia el aire? ¿Se acuerdan? Eran temas tradicionales Que regularmente Hacíamos temas de cover Como Estoy tan enamorado De la negra Tomasa Que cuando se va de casa Que triste me pongo Hacíamos también De Cheo Feliciano Que mucha gente lo conoce O sea Que la voz de Cheo Fue que se popularizó Sé que has tenido en tu vida La mar de aventuras Que maravilla eso Y temas así Hacíamos así De temas como esos Osvaldo Que interesante Trece años Con la Puerto Rican Power Varios álbumes grabados Obviamente la voz principal Este amigo Y como fue ese paso De este género De la Puerto Rican Tan caribeño Tan A llegar justamente A Grupo Nuche Tan salsero Como fue ese cambio Mira Definitivamente La salsa es salsa Y siempre En cualquier lugar Se va a ir aparecido Lo único que Que varía Es tal vez El acento O sea El beat Lo que llamamos el beat Donde se acentúa La frase Pero si No se me hizo Tan difícil Ya que pues Yo primero que todo Llevaba ya Unos cuantos años Trabajando La salsa Con Puerto Rican Power Y conocía El trabajo del Grupo Niche Ya habíamos compartido Tarima Yo conocía el trabajo Conocía los temas Y cuando llegué Pues definitivamente Fue sentarnos Con el maestro Jero Varela Y más o menos Buscar un punto medio Entre lo que es La salsa colombiana Y la salsa boricua Que yo interpretaba Pero no Si aparte de eso Pues fue un proceso De aprender De crecer Aprendí a cantar Correctamente Una cumbia colombiana Como se canta la cumbia Oye por ejemplo Eso que se está escuchando Sandra Es un clásico por Dios Pero por favor ¿Has bailado Sandra alguna vez en tu vida? De clásicos Por favor ¿Esto lo has bailado? Un montón de veces Es que yo quiero hacer un recorderis Porque son muchos Los éxitos Que han salido de la boca De Osvaldo Yo quiero Contarles a donde irás Que la estábamos escuchando Hace un segundo Tu cariñito Juguete de nadie Pena de amor Otro poco No me acostumbro Para amarte ahora Solo con ella Mejor dicho Son una cantidad Éxito Tras éxito Tras éxito Pero Osvaldo Ha estado siempre acompañado De grandes orquestas De grandes representantes De la música a nivel mundial Ahora está dedicado A emprender el camino solo Está como solista Y director De su propia orquesta Sí, llevamos ya unos 7, 8 años Trabajando como solista Y pues debemos Agradecerle a Dios Estas bendiciones Que hemos tenido En estos últimos 7, 8 años Que llevamos trabajando solo También queremos agradecerle A nuestro jefe de prensa A Ricardo Vicente Amigo de esta casa Claro que sí Claro A nuestra manager Claudia Quiñones Y su organización musical Encanto Que son parte Responsables De esta etapa De la trayectoria De Osvaldo Román Y pues estamos ya cumpliendo 25 años Ese es uno de los propósitos Que nos trae a visitarlo Estamos cumpliendo 25 años Y estamos Presentando Nuestro reciente sencillo Que es un tema Que es conocido Acá en Colombia Besos usados señor De Andrés Opeda Sí señor Ese tema Se popularizó En la voz de Andrés Acá Creo que Marbel También le hizo Una versión También lo hizo Una versión divina Sí, hermosa Hermosa Y yo quedé prendado Con el tema Desde que lo escuché La primera vez A mí me gustó muchísimo El tema Y pensé Yo quiero hacer Una versión en salsa Y lo trabajamos Con nuestro gran amigo Oscar Iván Lozano Oilo Mi compañero Ex compañero De Grupo Nietzsche Ex director De Grupo Nietzsche Y le dimos la idea De que queríamos hacer esto Una fusión De ritmo Escuchemos un pedazo Y le dimos la idea Es porque me has olvidado Pides que desate un lazo Que ya llevas desatado Como se desata el beso Como se desata el beso Como se deshago un abrazo Como borro una caricia Como se olvidan tus brazos Sabes que no es imposible Dividir en dos los pasos Y repartir el camino Sin separar nuestros labios Y repartir el camino Sin separar nuestros labios Volverás amaneciendo Te enlazarán tus brazos Y irás amanecer Entrará luz en tu cuarto Arrumarás mis recuerdos Como se arrumban los trastos Pero por más que lo intentes Ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente Ahí teníamos la nueva versión De Besos Usados La versión rumbera Ey maestro que maravilla Me encanta ¿Cómo va a ser este recorrido Por todo Colombia Para que conozcamos todos Esta versión maravillosa De Osvaldo Román De Besos Usados? Pues mira Como estamos acá en Bogotá Con la gira promocional De este tema Y de los 25 años Tenemos un evento Ya la próxima semana El 16 de mayo Nos estamos presentando En la noche boricua Que ya Me acaban de enterar Los muchachos Que por lo menos El 80% de la boletería Ya está vendido Vamos a estar ahí junto Con el Cano Estremera Va a estar Yerick Ray El yo me llamo Marc Anthony Va a estar Álvaro Granobles Va a estar el negro de Panamá Y pues una noche llena de salsa Y Recordemos el día maestro 16 16 de mayo Viernes 16 La otra semana De este viernes En 8 días ¿El lugar cuál es? Downtown Majestic Ah no claro En el corazón Centro Internacional Ahí diagonal Ahí cerquita Museo Nacional Otel Tequendama Ahí está ese lugar Que no se pueden perder Impresionante Con una acústica Y es un lugar perfecto Para bailar con amigos Pasa delicioso Osvaldo Román Yo quiero que le regalemos Las placas virtuales A todos los televidentes Que quieren seguirlo Que quieren estar pendientes De las presentaciones Que se realicen acá en Bogotá Y pues a nivel nacional Pues mira Estamos en el Facebook Estamos Osvaldo Román Hay otra Pues se agotan Muchas veces el cupo Y pues tenemos que abrir Otra dirección Tenemos Osvaldo Román Y orquesta Y tenemos Osvaldo Román Fan Club En el Twitter Estamos Arroba Román Guión al piso Osvaldo Osvaldo con V Corta Con V Como sale justamente Ahí en pantalla Maestro Bailar salsa No es fácil Hay que tener el tumbado Hay que tener ahí Muy finita Esa cosa dentro caribeña ¿Cierto? Mira ¿Cómo lo va bailando maestro? La base de bailar la salsa Bueno Actualmente pues no puedo Abusar mucho Porque tengo una cirugía Reciente de rodillas ¿Pero si un poquito? Bueno Intentemos Yo le tengo el micrófono Y usted baila con Sandra No pierde la oportunidad Con Sandra Besos usados El maestro Osvaldo Román Una voz impresionante Con la señorita Sandra Masuera Señores A ver Súbala eso mijo Súbala maestro Ese tumbado Solo tiene este hombre Señores Qué rico Eva Hágame el favor Oye un aplauso Osvaldo Román Esta es su casa Bienvenido siempre Y nos vemos 16 de mayo Y justamente en Dan Tom Mariesic Muchas gracias Jose Muchas gracias Sandra Por la invitación Y los espero allá Están invitados A todos los amigos Aprovechen Aprovechen que se están Acabando las boletas Y pues Yo le prometo Que voy a dar Lo mejor de mí Señores Y con besos usados Con esta gran voz Sin duda alguna De América Latina y del mundo Que es Osvaldo Román Vamos a una pausa Ya venimos con más Del magazine Teleamiga Internacional Ya venimos Salsa 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 Mis amigos Estamos de regreso Justamente 13 y 7 de la tarde Se va al salsero Señores Dijimos con ustedes Que es lo más importante De este programa Una cosa interesante Para contarles Y es Aquí no Aquí donde mi amigo Basurto Gracias Perfecto Es que se dañó el tali Eso es lo que me tiene Un poquito confundida Talimán se dañó Estamos de vuelta señores Para contarles Que justamente La iglesia sigue dando Noticias importantes Y ahora El Papa Pablo VI Será beatificado En octubre De este año La congregación Para la causa De los santos Aprobó justamente La existencia De un milagro Por intercesión Del Papa Pablo VI Que servirá Para su beatificación Según informó Este martes La agencia italiana ANSA Pues este caso Se refiere específicamente A la historia De una mujer Que durante el embarazo Descubrió un grave Problema cerebral Del feto Y al que los médicos Aconsejaron como posible Solución el aborto Pero mira que la joven Se opuso Y quiso concluir El embarazo Encomendándose A la intercesión De Pablo VI Pues según dijo Marrazo Que es el que está Promoviendo La beatificación De Pablo VI Dijo que el niño Nació sin problemas Y los médicos Consideraron su nacimiento Como un verdadero Y extraordinario Milagro El cual está siendo En este momento Estudiado por el Papa Francisco Para definir Si en octubre Se realiza la beatificación De Pablo VI Me acabo de acordar Justamente hace unos días La visita que tuvimos Aquí del Papa Alemán Que vive en Brasil Que nos contó Todo eso que va a pasar En Colombia Con el tema De los ángeles ¿Te acuerdas? De los ángeles Me acabo de acordar Eso ya saben También pueden echarle mano Ahí a los ángeles Señor Van a poner a partir Del próximo mes de junio Unos torniquetes Ojo Escúchese bien Léase bien Torniquetes En las estaciones De Transmilenio Para el tema De que las tres tarjetas Se unifiquen La verdad es que Para mí es tan complejo El tema de las tarjetas De Transmilenio Como entender Por ejemplo El pico y placa En el centro de Bogotá Es igual Pues para que la gente Precisamente No se complique más la vida Le lograron la solución Al problema De las tarjetas De Transmilenio Ahora los usuarios Van a poder usar Cualquiera Cualquiera De la que tú tengas En el bolsillo Ya sea tu llave Monedero O cliente frecuente Te va a poder servir En todas las troncales Del sistema Esto se logrará Con la instalación Gradual De los torniquetes De la fase 3 En la Caracas En la Suba En la calle 80 Autopista Norte Y NQS Es decir Que la fase 1 y 2 Ya están completamente Unificadas Con estos torniquetes Muy bien Eso esperemos Entonces que Empecemos a Que sea mucho más fluido Y más rápido Justamente El tema Del ingreso Salida Y obviamente La movilidad De los Transmilenios Por la carrera 30 Caracas 26 Y ahora Por la famosísima Calle Real La séptima Lanzan campaña Para mejorar La seguridad De los peatones En Bogotá Oye Me encanta Porque precisamente La semana pasada Estábamos hablando De un tema importante Y era la iluminación En la capital Donde todos A través de una aplicación En el celular Podríamos Direccionar O darle Una pista A las autoridades Donde necesitamos Mayor iluminación Por el tema De seguridad Pues en este momento Se está lanzando Una campaña Para mejorar La seguridad En los peatones Sabemos que son Muchos los incidentes De muertes Que ocurren Por simplemente Hacer un mal cruce O por intentar hacerlo Ni siquiera Muchos peatones Alcanzan a cometer La infracción Cuando son alcanzados Por algún vehículo En rápida velocidad Hay unos puntos Que son críticos Completamente críticos Donde se ha hecho un estudio Y el número De accidentes De tránsito Ha sido elevado En el 2013 Hubo 34.326 Accidentes de tránsito Dentro de los cuales 4.173 Fueron atropellos En puntos Que ya han sido Identificados De alto riesgo Como Avenida Caracas Con calle 72 Avenida Boyacá Con calle 12 La avenida Boyacá Con calle 53 La carrera séptima Con calle 33 Y la calle 100 Con carrera 15 Estos puntos Joseph Diario Diario hay un accidente De peatones Por irresponsabilidad Así que Mucha precaución Tanto peatones Y también conductores Y sabemos De verdad Tenemos que admitir Susana Que muchos accidentes Es por imprudencia De los peatones Lo vemos diariamente En Bogotá Y en todo el país Ahora vamos justamente A Barranquilla La Arenosa Ahí está justamente El teatro Amiga de la Rosa Ah bueno Pero tenemos que Aparte de hablar Justamente del festival Que llega el cine A la calle Justamente ahí En el teatro Amiga de la Rosa En Barranquilla Esta noche Recibe el Junior A Millonarios En Barranquilla Señores Y en Bogotá Santa Fe Recibe nacional En el estadio Nemesio Camacho Campín Gran final Bueno semifinal mejor Del fútbol colombiano Pitufo rápidamente ¿Cómo queda Millonarios Junior en Barranquilla En el Metropolitano? Uno a uno ¿Y cómo queda por aquí Santa Fe? Tres cero Tres cero Ay ¿Cómo? Venga para acá Venga para acá Venga Pero venga Corriendo Es el problema De tener tantos regiones Hay de diferentes zonas Del país ¿Cómo queda hoy? Vuelve un desorden Millonarios Con Junior En Barranquilla Señor Millos tu papá Junior Queda dos cero Te agradecemos mucho Dos cero Bueno Gracias Muy por más Perfecto Mañana hablamos Venga 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 rápido Acá se ha pelado Ahí viene ahora A otra parte Toca Aquí somos Aquí somos ¿Cómo? ¿Cómo queda Santa Fe? Es que ganemos Dos cero Dos cero ganando Santa Fecito Perfecto Muy bien Señores Perfecto Y no habrá un verde por acá No Es que tenemos A los hinchas de cada equipo Estamos en Bogotá Y son los dos equipos locales de Bogotá Santa Fe Millonarios Esta noche Enfrentados Tanto en el Metropolitano Barranquilla Como en el Estadio Camacho El Campín Suerte para los cuatro equipos Y obviamente Para vivir el fútbol en paz Hablamos de cine Que va a pasar en Barranquilla En la Mira de la Rosa Si señor Pues en Barranquilla Se alistan en la Arenosa Porque inicia el Festival Internacional De Cortometrajes De Cine a la Calle Ahora los barranquilleros Van a poder disfrutar De diferentes cortometrajes En diferentes puntos especiales De la ciudad Pues este Festival Internacional En su edición número 14 Se estrena el viernes 9 de mayo En el Teatro A Mira de la Rosa Donde todos los asistentes Van a poder disfrutar De una programación cargada De cine, arte y música Que promete estar de película Joseph Inicialmente se va a proyectar El Tour Euro Channel De cortometrajes Que cada año cuenta Con una temática muy especial Este año Es la Mujer Europea Del 10 al 18 de mayo Hay fausas imágenes De esto que pasa en Barranquilla Y es el cine a la calle Estábamos con imágenes Muy bien Bueno Una cosa muy importante Que lo tenemos aquí Pero rápidamente a contarles A partir del 1 de junio Van a subir el precio O el valor del agua En Colombia ¿Por qué? Dependiendo como tú la utilices Si tú desperdicias agua Que te va a facturar Se va a hacer una discriminación En los predios comerciales Y residenciales Pero la gente que desperdice agua La va a tener que pagar A partir del 1 de junio Me encanta que pase eso Pero no entiendo O sea que no puedes Lavar tu carro media hora No, no Te la cobran con una tarifa Ya, van a ser un estándar Que en tu casa El promedio en un año Se ha gastado tanta agua ¿Cierto? Si resisten que Hay más consumo de agua O el que tienes un año O estás usando mal el agua Oye, eso está muy bien Para los que le encanta Les encanta hacer un baño De vapor Y durar horas Sobre todo en Bogotá ¿Puedo hacer una denuncia pequeña? Vean este cuadro Este cuadro Tengo un vecino Ojo, es un vecino No, yo le digo Y he peleado con él Fuertemente Habla por teléfono Coge una manguera Que tiene como el churrusco Así larga, larga, larga De jardín Y habla 20 minutos Y tiene 6 matas 6 Y el man la rocea media hora ¿No serán cactus? Se necesita Y el agua Ruega media cuadra Y el sí ya va por teléfono Ah, sí, claro O sea Eso Eso no puede ser Denunciémoslo Denunciémoslo ¿No? Ya Ya a partir del otro año Le va a llegar su recibo Y va a tener que vender El celular y la manguera Ah, de este año Eso ya Ya, ya Bueno, de pronto se te muda de lado Porque queda posiblemente en la ruina Por estar desperdiciando tanta agua Oye, tenemos que ir este Música 9, 10 y 11 Justamente al parque Simón Bolívar Señores A lo mejor que es salsa Al parque Ahí están ustedes La conciencia del señor Gilberto Santa Rosa Ella tiene la magia De un instante de amor Y su mirada un corte de misterio Cuando ella llega siempre Suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo Si la beso La conciencia me dice Que no la debo querer Y el corazón me grita Que si debo La conciencia me frena Cuando la voy a tener Y el corazón me empuja Hasta el infierno Al abismo Dulce infierno De sus besos Música Cuando se aferra a querer Al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto Del querer Cuando se aprende a sentir Más de una vez No queda más remedio Que darle el cielo Y alas Al amor Ahí teníamos Salsa Salsa de la buena Hoy ha sido un día Cargado de buena música Cargado de salsa Ahí están todos Para que se vayan poniendo A tono Con Salsa al parque 2014 Bueno y nosotros siempre Estamos exportando música Tenemos grandes representantes A nivel musical Pero Otro aspecto Que es a resaltar A nivel nacional Es la belleza De nuestra mujer colombiana Y sin duda alguna Hay una cantidad de concursos A nivel nacional e internacional Que resaltan la belleza De la mujer colombiana Y precisamente hoy En esta tarde Tenemos a una de esas Perlas de mostrar Y es María Mónica Verdoren Quien ha sido la ganadora De un importante concurso De belleza a nivel nacional Y que nos va a estar Representando a nivel regional Para ser parte De un importante programa De televisión A nivel internacional María Mónica Bienvenida Gracias Estoy muy felices Estar aquí con ustedes ¿De dónde eres? Bueno María Mónica Eso me suena como Caribe Caribe total Sí, sí Yo soy de Barranquilla He ido entre Barranquilla y Cerro ¡El aplauso a Barranquilla! Cerquita y de Guaduas Dice nuestro producto Estás loco Comprar mapa Comprar mapa Sí, sí, sí Va a tocar Bueno Estoy representando a Colombia En el look Sison Y la idea es Que Sison busque Una niña que sea Un complemento Entre No solo la belleza Sino también Que tenga actitud Que lleve energía Que le demuestra al mundo Que sin importar qué Tienes que seguir de pronto Algunos estándares Que ya están Determinados De pronto por algunas marcas O por la publicidad Tú puedes inspirar A otras personas Siendo tú misma Y llegando Y mostrando Lo que eres con actitud Perfecto Por eso fue que Mónica Ganó Y es hoy en día Nuestra representante Oye Mónica Una cosa importante ¿Cómo son las pruebas? Por ejemplo Para poder medir Eso que nos cuentas Aparte de la belleza Esa cosa que es actitud Carisma Decisión Personalidad ¿Cómo se hace eso? Bueno Yo primero Tuve que inscribirme Bueno La tercera fue mi vencida Realmente me inscribí Tres veces en el concurso Y cuando me inscribí Tocaba enviar una foto Y enviábamos también Un video Entonces Luego el video Tenía que decir ¿Qué inspira? Entonces Enviabas ¿Qué inspira uno? Como persona Como persona Entonces El que yo escogía Me gusta hacer videos Para YouTube Enseñando a la gente A hacer manualidades Ropas en costura Cosas así Entonces yo dije Que yo inspiraba creatividad Ok Entonces Bueno Me seleccionaron Pasé Ante un jurado Quedaron 30 niñas De 3000 en Colombia Y las pruebas Con el jurado Eran precisamente Midiendo tu Tu personalidad Entonces era Descríbeme quién eres tú Me colocaban una prueba Con un actor Y el actor No me quería responder Como las preguntas Que yo le hiciera Sobre sus dos proyectos Para ver cómo Como era mi personalidad Y entonces Él de pronto Bostezaba Decía que estaba aburrido Para ver yo Cómo salía del problema La reacción De estas bellas Niñas En todos los momentos Pero el reto No se ha terminado Es decir Tú ahorita Eras la representante A nivel nacional Y viene un reto Que hasta el 25 de mayo Todos los televidentes Van a poder Apoyar a María Mónica Y quiero que los invites Para que Para que voten por ti Y les des todas las directrices A los televidentes Bueno los televidentes Quiero invitarlos A que voten por mi Para ser la chica Luke Sison Latinoamérica Pueden ingresar a www.luxison.com A votar todos los días Encuentran mi foto Le dan click La primera vez Les va a pedir Un pequeño registro Pero ya luego Si entran todos los días Sin registrarse Y pueden entrar a Facebook Slash Sison Oficial Buscan María Mónica Colombia Y colocan su voto Estamos a 7 de mayo Tienen tiempo Hasta el 25 de mayo Para votar por esta vía mujer Ya saben María Mónica Verdoren Que está ahí Pues trabajando Para ser la nueva chica Que le lleve el nombre De Colombia a muchos lugares Con su personalidad Talento Y además Una niña muy joven Muy divertida Y además Un timbre Ya lo vieron Espectacular Le va muy bien Bienvenida siempre Mucha suerte Muchas gracias Oye Se nace en Barranquilla ¿Cierto? Si Hay que ser Hincha del Junior Mi reina Claro Por Dios Si, si Definitivamente si Bueno hoy Si no estoy mal Está jugando Junior Junior Con Millonarios Metropolitano Claro que si Está jugando Junior Con Millonarios Y bueno Yo digo Que 2 a 0 ¿Tú? 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 La camiseta Esa jugó muy bien Que voten los hinchas De todos Gracias Vamos a una pequeña pausa De la vuelta My name is Juan Carlos ¿Cómo te llamo? My name is Sandra Oye ¿Quién será? My name is Pablo Ya venimos Ya lo veremos Ya lo contamos Ya Señores 3 y 23 de la tarde Estamos de regreso Y les contamos justamente En ese momento hablábamos con Sandra De un espectáculo maravilloso Y es My name is Pablo Y tenemos aquí justamente A Pablo Hernández Que nos va a contar justamente Acerca el tema De este comediante Bienvenido Que placer inmenso ¿Cómo les salió De My name is Pablo? Gracias No, bien My name is Pablo Es un espectáculo Que nace Desde hace como 2 años Si Y un poquito más Y nace a partir De un viaje que tuve A Inglaterra Ok Y precisamente Ustedes están hablando Ahorita de Salda Claro que si Allá yo fui el rey De la salsa ¿Por qué? Porque bailó tan mal Que nadie creía Que fueran los pasos originales Pensé que habías puesto Un chusito de perritos Con salsa Y todo eso No Bailando salsa No, no Eso fue divertísimo Las inglesas quedaron locas Un saludo para las inglesas Algún día volveré Pero tienes el inglés perfecto Porque si el nombre De tu show Se llama My name is Pablo Porque se va a desarrollar Entre un lenguaje Sí Pues hablo ¿Cómo te digo? Si no Me defiendo bastante Con el inglés ¿Cómo es esta puesta en escena Justamente de My name is Pablo? Bueno Nace a partir de Todo lo que uno Yo soy Rollo Rollísimo Rollo Me encanta esa ciudad Me encanta el caos Que vivimos Solo días Me encanta caminar Por todo el lado De esta ciudad Nuestros climas diarios Todo Todo No sé No sé Uno va a un pueblo La experiencia La experiencia de ser ciudadano De esta hermosa ciudad Pablo Yo sé Me enteré Que en My name is Pablo Pablo Tú nos vas a enseñar ¿Cómo identificar a Uñero Instintivamente? Instintivamente uno aprieta las nalgas Entonces si usted aprieta las nalgas Ante una persona de esas Algo malo le va a pasar Su trasero Su trasero le dice tantas cosas Tiene que ser precavido Cuando algo malo va a suceder Usted aprieta su rabo Las tostadas Hablemos de las tostadas Apreta las nalgas Y el choque de las nalgas Hace que aparezcan los ñeros Entonces eso sí Ellos tienen un ultrasonido así Bastante fuerte En este My name is Pablo Está como retratado un poco Ese amor que usted le tiene a la ciudad Y todo lo que pasa en ella Exactamente Todo lo que pasa en ella Todos los que convivimos Porque en Bogotá No solo vivimos bogotanos No, multicultural No, aquí es todo el país Multicultural Es una nota de vida en esta ciudad Por ejemplo Yo admiro mucho la alegría De los costeños A la hora de montar en Transmilenio Siempre Son felices ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Pero ellos son felices Y ellos Ay, qué rico Ay, ven, ven En cambio uno de rolo Es todo amargado en el Transmilenio Entonces quisiera uno tener el swing Para montar en el Transmilenio Que tiene un costeño Ok A ver si un costeño saliendo De un trancón En un Transmilenio Un trancón de humanos Él sale bailando Ay, permiso Cuidado Quita Con ritmo No, eso es rico Exacto Eso es rico Oye, amigo Pablo ¿Cuándo vamos a tener esta puesta en escena espectacular? Para vernos todos ahí justamente reflejados en My name is Pablo Bueno, ese primer semestre que termina Antes del Mundial Antes del Mundial Tengo unas presentaciones Como privadas Soy de la Universidad Militar Y terminando el Mundial Ya venimos con temporada Ya, después del Mundial Venimos con temporada Pero antes de la temporada Podemos estar ahí conectados con usted Por Facebook En Twitter Sí, claro ¿Cómo funcionamos? Yo soy fanático del Twitter Me encanta Yo digo Twitter El Twitter Sí, porque si lo hicimos en británico Sería el Twitter El Twitter El Twitter El Twitter Me pueden seguir Por arroba Paulo Roloman Ahí ¿Y por qué soy de aficionado? Porque todo el tiempo yo ando caminando en toda la ciudad Y les cuento qué es lo que va pasando Ah, ok A mi estilo ¿Y cómo lo podemos seguir? ¿Cómo es? Arroba Paulo Roloman Arroba Paulo Roloman Ahí está justamente al aire Perfecto Bueno, estamos ya corriendo con el tiempo Podríamos quedarnos hablando mucho más con nuestro amigo Pablo Ya saben, a seguirlo, a buscar y a esperar la temporada de MyNemies Paulo Pues Paulo Hernández Comediante Colombiano Bienvenido siempre Le damos un trato Tienes que volver Claro Y aquí seguimos hablando de esta bella ciudad Y la conocemos más A través del humor De una A mí me encanta Les voy a mostrar cosas que ustedes no saben de Bogotá Y van a quedar enamorados de ella Ojo, ya saben, ¿no? A través del humor Ojo, ya saben ¿Qué pasa cuando hay peligro alrededor? ¿Cómo lo identificamos? Sander ¿Me quedó claro? Con las tostadas Las tostadas Las tostadas Como dice nuestra cota corteña Rico la tostada con que su crema Rico Señores Gracias por tu visita Pablo Y estaremos siguiéndote el rastro Muy pendientes de todas tus presentaciones Sabemos que estás haciendo correría Con diferentes empresas a nivel nacional En Comediantes de la Noche Y vamos a estar siguiéndote el paso En la sopa Colomé también Ah, bueno Con nuestro amigo de la Año Que bueno eso Exactamente Que bien Somos del equipo de la Año Y en Stayman Television Perfecto Con el amigo de la Año El lunes a las 9 y media de la noche Señores, nos vemos Un abrazo grandísimo Nos vemos en el próximo Viernes Oye, atención Suerte a Santa Fe A Nacional A Junior A Meillos Suerte Y recuerden El fútbol es en paz Esta noche tenemos el chance De mostrar Que en Colombia Vivimos el fútbol Como sea Como un espectáculo Saldrita Nos vemos el viernes Chao señores Sí señor Dos y media de la tarde ¡Saldrita! 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 Gracias por ver el video.